Totalmente de acuerdo, pero que en definitiva, en el balón se cayó Chayne cuando tentó de mirar la pelota. Pelota por Airegara con golpe de cabeza al pelo, marcado por Vuelo, le quedó Chayne de taco, manda la pelota para Spinoza, la adolivió con el botín derecho, el pibe de Solís mandó el centro al pelo. ¡Ahhh! 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 3 minutos 27, destaco la manda Chayne para el pino de Solís, lo bajó como lo pinto los gantes, la adolivió del botín derecho, la dejó quieta, muerta la bola y lo mandó por Airegara con los spino de Airegara y le saltó el pelo de Rueta y la cabeza quebrando el cuello y con el paleta al izquierdo, lo mandó abajo contra el caño izquierdo y Lago gritó como van hacia ambos los defensores de Tocor en Boque, le han pegado toda la noche, gana el equipo Serrano por 1-0, me quiero morir, el interminable, el infamible, el gran pelo Barrueta, en su sello en los medios, el primer tiempo, soberbia, del de cabeza del mar. Menomenal, fantástico, toda la clase, toda la categoría de Andrés Barrueta, un centro notable de Spirosa, se suspendió en el aire Barrueta, se la puso abajo, allí, al palo derecho donde vuelven las arañas, está arriba la vellija en la zona. ¡Un lazo de Perfumería García! Bueno, y ahí viene, Emiliano Bonilla y Samuel Gómez se vienen a la cancha, para jugar lo que queda de los 10 minutos que queda, más lo que adicione el árbitro sin personalidad de los santos, pelotazo largo para que corra Andrés, corra Andrés que apareció habilitado, se queda con la pelota espirosa por arriba, está el segundo, la bajó con el pecho y la echó está el segundo. ¡Lazo de la valleja! Impresionante disparo largo para Andrés, corrió y la bajó, la mandó al medio para un esterilizado espiroso, el pibe de Solís de Mataojo, que la adormeció con el pecho, enganchó en una baldosa para dejar al salero, bien blanco, y luego la acomodó con la izquierda y ante la salida del arquero de Tacuarembólo Santo, la mandó a media altura contra el cano izquierdo, a los 37 minutos, la globalizó contra las redes y comenzó el romance más lindo del fútbol, que se llama gol, la valleja no hasta cuarembólo, más semifinalista que nunca del mar. Sí, una habilitación notable de Andrés, pero lo que hizo es penosa, lo dejó enredado a la defensa, al arquero también, después se la puso allí abajo, un golazo espectacular del jugador espinoza, sin duda y duda, tiene clase, tiene categoría, gana la valleja 2 a 1 y es justicia. ¡Golazo de Parfumedia García! Hay que esperarlo nada más. ¡Pelota otra vez para Miguel Escano! ¡Está, está, está, está! El arquero la tapura, la jugando, la va a mandar al otro lado, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la valleja, el canario, Pablo Andrés! ¡A los 45 minutos del segundo tiempo por el tercero! ¡Pelotazo profundo al fondo! ¡Lezcano por chiquito, por pícado, los encaró! ¡Tiró el rebotón al arquero! ¡Le pegó para el otro lado! ¡Y la pelota, Andrés la mandó! ¡Abajo contra el cano izquierdo! ¡La valleja 3! ¡Tacuaren 2-1! ¡Justicia en el marcador de Marra! Esa es la diferencia que hay entre un equipo de voto, por más que la valleja haya jugado bien. Una corrida vertiginosa de Samuel Gómez, desparramó gente, y apareció el goleador. El que siempre entra y está para marcar el tercer gol, el de su cuenta personal, ¡Gol de la valleja 3-1! ¡Golazos de Parfumería García!